Hola, somos Facu y Lau. En el año 2015 nos fuimos de viaje en bicicleta por Argentina y Chile. Después de eso nos pasamos a una simpaticísima combi y viajamos por más de dos años por Sudamérica. En el medio de ese viaje nació nuestro hijo Río. La combi quedó atrás y seguimos viajando de mochila durante el 2020. Hoy día tenemos un nuevo proyecto, que es la camperización de un colectivo en Motorhome. Así que te iremos mostrando, capítulo a capítulo, cómo va quedando nuestra casita con ruedas. En este capítulo te voy a contar cómo es homologar un vehículo para transformarlo legalmente en Motorhome. Antes que nada, aclararte que esta información es válida para Argentina. Hay muchas personas que nos siguen de otros países y no sé cómo será en otros países. Pero en principio esto está destinado para gente que quiera homologar un vehículo como Motorhome en Argentina. ¿Qué es esto de homologar? Bueno, básicamente es que legalmente este vehículo, que en nuestro caso es un ómnibus, un autobús, sea un Motorhome. En la cédula de propiedad del auto, la idea es que pase de decir ómnibus a decir Motorhome. Las razones para homologar un vehículo como Motorhome, como casa rodante, son varias. Las principales en nuestro caso, poder hacer la verificación técnica vehicular, que es algo que se exige en Argentina. Y que de no tener en la cédula, que es un Motorhome, en el momento que vamos a hacer la verificación, alguien ve que adentro hay una casa y no hay un ómnibus de transporte de pasajeros. O sea, encuentra una casa en vez de encontrar un vehículo lleno de asientos para llevar pasajeros. No se puede hacer. Entonces no podríamos circular. Estamos atados a que vamos circulando, nos para la policía, no tenemos la BTV, que es algo que se hace anualmente en Argentina, y nos pone una multa. Otra de las razones, por ejemplo, es que si nosotros estamos circulando de repente en algún pueblo o en un lugar en el que no está permitido que circulen vehículos grandes, como este colectivo que tiene 11 metros, si en nuestra cédula dice Motorhome, por más que sea un colectivo, en la cédula dice Motorhome. Entonces podríamos circular por pueblos, que uno cuando va viajando entra a pueblos pequeños, pasa por la plaza, pasa por el centro. Entonces nos ha pasado que nos han parado en Las Flores y para decirnos que no podíamos circular por las calles del centro. Pero también tenemos un conocido en Las Flores que tiene un colectivo igual al nuestro, pero que está homologado como Motorhome. Y como la policía no para, él le muestra, mirá, es un Motorhome. Bueno, ahí podés circular. Puede parecer un detalle, pero realmente cuando estás viajando y vas a meterte en pueblos, vas a meterte en un montón de lugares que son relativamente pequeños y que por ahí no puede acceder un camión o un vehículo grande, pasa a ser algo importante. Antes de continuar con el video te quiero aclarar algo. De paso te muestro todo el colectivo. Ahí está. Después, bueno, podés ver algún otro video para hacer un... Ahí hicimos boost tour también del colectivo. Pero bueno, la aclaración es la siguiente. Nosotros, obviamente principiantes en este tema, fuimos a hacer todo el trámite que te voy a contar a continuación, pero la verdad es que nos faltó una parte, que en realidad es la más sencilla, pero te aclaro esto para que vos lo hagas y no te comas esto. Y básicamente que aproveches la gestión, porque en vez de ir al registro de automotor dos veces, como vamos a tener que ir nosotros, vas una sola vez, aprovechas y haces todo el trámite. Porque por un lado está el tema de cambio de carrocería, que es lo más difícil, lo más complejo y es todo lo que te voy a explicar en este video. Que básicamente sería el cambio de Omnibus a Motorhome. Y por otro lado, otro trámite, es el cambio de uso. Y eso sería el cambio de transporte de pasajeros, en este caso, porque era un colectivo de transporte de pasajeros lleno de asientos, a uso privado o particular. El cambio de uso es muchísimo más sencillo. Por otro lado, simplemente tenés que llenar un formulario por internet o vas en el mismo registro y lo pedís y lo llenas ahí. Igual te dejo el enlace donde está el formulario y llevas tu cédula de propiedad y tu documento y listo. No necesitas nada más. Obviamente pagar el trámite del cambio de uso. Lo más complejo de la homologación es todo lo que te voy a explicar a continuación que tiene que ver con el cambio de carrocería, como te decía, de Omnibus a Motorhome. Así que seguimos con el video. El trámite tiene varias etapas. Entonces voy a enumerarlas todas y después voy a explicar una a una al detalle o al menos lo más detallado que pueda ser y más claro. Porque es un trámite relativamente largo porque tiene varias etapas. No sé si complejo, pero sigue un poquito extenso. Tengo un machete acá porque no me acuerdo exactamente, así que voy a repasar paso a paso. La primera etapa es el informe de un ingeniero mecánico. Eso sería lo primero que hay que hacer. Segundo paso, grabar autopartes. Que puede ser que tu vehículo, en el caso que quieras homologarlo, ya lo tenga. El nuestro no lo tenía y es necesario para los pasos subsiguientes. El paso número tres, la verificación policial. Que también están concatenados los pasos para hacer la verificación policial. Hay que tener que grabar autopartes. O sea, el paso número dos. Paso número cuatro, que en realidad es algo que tenés que estar atento desde el día en que empezás a camperizar tu vehículo. Tenés que tener todas las facturas de todo lo que fuiste usando en tu vehículo. Para construirlo, entiéndase, madera, pinturas, telas, tornillos, lo que hayas usado para camperizarlo. Lo tenés que tener, tenés que tener todas las facturas y el registro de todo eso que lo vas a tener que presentar. Y paso número cinco, llevar todo esto al registro automotor que te corresponda. Previo a sacar turno por internet en la página, en la página de registro de propiedad del automotor. Bueno, hemos recibido un sobre, un informe ese. A ver qué es. Necesito un abre sobre, me parece. Un cuchillo. ¿Eh? Un cuchillo. Un cuchillo. El informe para homologar el bondi como caza rodante. Informe técnico de vehículo automotor. Usted recibió el informe técnico de vehículo automotor. Por favor envíe un mail, no sé qué. Así que, acá lo tenemos. Están las fotos de nuestro vehículo. Acá están todos los datos. Acá están las fotos. Y esto es lo que vamos a tener que presentar. Tenemos que ir a hacer la verificación policial ahora con esto. Y después, al registro del automotor para terminar de hacer el cambio de carrocería de vehículo de pasajeros a caza rodante. Bueno, primer paso. Informe de ingeniero mecánico. Nosotros, la verdad que no tenemos un ingeniero mecánico conocido. Le preguntamos a otros viajeros que tenían colectivo cómo hicieron. Y nos recomendaron un ingeniero mecánico con el que empezamos a hablar y nos dijo lo que necesitábamos tener para que él nos haga el informe, para que nos ponga su firma, básicamente. Algo que nos mandó es un decreto, que lo tengo acá. La verdad que no hay demasiada legislación al detalle en Argentina acerca de los motorhomes. Pero bueno, él nos mandó un decreto que es el 32-2018, clasificación de vehículos caza rodante motorizada. Que dice que un vehículo de la categoría M fabricado de modo que incluya una zona habitable con el equipamiento mínimo siguiente. Asiento y mesa. Camas que puedan formarse a través de la configuración de los asientos, cocina, armario. Y este equipamiento debe estar firmemente sujeto en la zona habitable, aunque la mesa puede diseñarse de modo que permita poder quitarla con facilidad. Este es el decreto que nos mandó el ingeniero para que sepamos de qué va la cosa, pero lo cierto es que mucho no dice. O sea, con que un vehículo tenga mesa, asiento y cama ya es considerado un motorhome. Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos fue mandarle esas partes que nos pidió el ingeniero. Le mandamos las fotos de los asientos, la foto de la mesa, la foto de la cama. Y hicimos toda la gestión vía WhatsApp. Aclaro que esto es lo que nos pidió el ingeniero mecánico que nosotros contratamos, pero entiendo que todo ingeniero mecánico puede operar diferente. A nosotros nos salió el trámite, o el informe mejor dicho, unos 7.500 pesos más el envío que nos salió unos 750. Digo el envío porque si bien toda la gestión la hicimos por WhatsApp, después finalmente él nos mandó por correo el informe con su firma, con los datos, con las fotos que nosotros le mandamos impresas. Todo el informe que eran unas dos o tres hojas, que ahora no lo tenemos porque ese informe quedó en el registro de automotor. Y bueno, más o menos entonces alrededor de 8.250 pesos el total. Pero de vuelta, esto es lo que nos cobró este ingeniero mecánico. Pero otro ingeniero puede tener otra tarifa. Ahí estamos haciendo el grabado de cristales. Ahí se imprime la patente, el número de patente nuestra. Allá Facu está despejando todo lo que hay en esta puerta porque hay que abrirla para que hagan también el grabado de acá de la puerta. Así que bueno, todo esto ahí. Si ríe se come una manzana mientras tanto. Una manzanita rallada que le encanta. Ahí quedó el grabado. Este también. Y ahí van a ser la de la puerta de ahí. Bueno, ahí está la puerta. Ahora la tenemos que correr. Porque no le llega la manguera. Ya grabaron el parabrisas y esa ventana. Ahora van a grabar esa. El segundo paso que en verdad quizás alguno que va a homologarse un motorhome ya lo tiene. Pero nosotros no lo teníamos. Es el grabado de autopartes y cristales. Este paso es muy importante para el paso siguiente que es la verificación policial. Lo que tuvimos que hacer básicamente es ir a una oficina que esté habilitada para hacer el grabado. Porque en realidad no es solo que es un grabado físico que te graban nosotros en nuestro caso nos grabaron en la puerta y nos grabaron los cristales. Entonces no todos imagínense que el colectivo tiene un montón de ventanas y nos grabaron solo cuatro con eso era suficiente. Pero digo que no es solo un grabado físico sino que también ellos lo más importante es que lo ponen en el sistema como está hecho el grabado. Entonces en el próximo paso que voy a explicar a continuación que es la verificación policial cuando ellos ponen en el sistema si tiene el grabado de autopartes le salta o no le salta que tiene el grabado. Por eso tiene que ser también en una oficina oficial que hay varias habilitadas en el país. Nosotros la hicimos en Cañuelas que es el momento en donde estamos ahora. Estamos en la verificación policial que es una de las etapas de trámite de homologación de Motorhome. Así que bueno ahora se llevaron los papeles, se subieron al colectivo, lo miraron así rápidamente para constatar que era una casa con ruedas. Y bueno estamos esperando a ver que nos dicen. También verificaron el número de chasis y de motor. También verificaron como cualquier vehículo el número de chasis y el número del motor. O sea el mismo que sale en la cédula de propiedad. El paso número 3 es la verificación policial. Bueno básicamente a la verificación policial hay que tener el grabado de autopartes como mencionaba antes. Y hay que llevar el informe del ingeniero, del ingeniero mecánico tal como nos lo dio. Y además las mismas fotos que están en el informe. Que en realidad el informe tiene hojas A4 donde están impresas las fotos. Pero además hay que llevar las fotos por separado impresas en papel fotográfico de cada una de las que están en el informe. En nuestro caso eran 6 fotos. Ahora voy a mostrar, tengo un video también de toda la documentación completa antes de llevarla. Que después obviamente se la queda el registro de automotor. Así que ahora ya no la tengo más en mi poder. Bueno acá salimos de la verificadora. El trámite está ok. Todavía no tenemos la homologación de Motorhome. Seguimos juntando papeles para después llevar todo eso a donde el auto que yo no la tengo tan traje. Al registro del automotor. Tenemos que llevar estas fotos que están selladas. Bueno el formulario de acá. Y bueno todo para hacer ya el cambio de carrocería. Ahí ya vamos sin el colectivo. Así que vamos a ir a transporte público. No tomaremos un colectivo. La verificación policial fue bastante sencilla. La verdad es que no lo miraron mucho al colectivo. Fue más que miraron los papeles que otra cosa. Que esté todo bien. Se asomaron hace un poquito. Bueno listo. Nosotros pensamos que por ahí iban a mirar un poco más. Pero entiendo que igual en cada planta verificadora es distinto. Entonces la verdad que esto es lo que a nosotros nos pasó. Pero no sé cómo será en otros lugares. Algo que quería declarar era que para hacer el auto partes no tuvimos que sacar turno. Fuimos directamente para hacer la verificación policial. Sí tuvimos que sacar turno previamente. De todas maneras toda la información referida a cada paso lo voy a dejar en la descripción del video. Todas las respectivas páginas donde sacamos turno. Y donde está también el procedimiento de cómo hacer el trámite. Estoy un poco serio en este video. Pero bueno es que requiere mucha concentración. Yo a veces me voy por las ramas. Es mucha información. Entonces me faltaron cositas. El grabado de auto partes nos salió 3 mil pesos. Y el grabado de cristales nos salió mil pesos más. O sea en total 4 mil pesos. De todas maneras todos estos números también los voy a dejar en la descripción del video. La verificación policial nos salió. Tengo un machete por acá. Ahí me fui de la cámara. Unos 3 mil 200 pesos argentinos. Y bueno hasta ahí tenemos. Grabado de auto partes. Verificación policial. Paso número 4. Que más que un paso es estar atento y prever guardar todas las facturas de todos los materiales que usamos. O que usaste si vas a empezar a desenvolver tu vehículo. En la camperización. En la transformación del vehículo en un motorhome. Esto es súper importante. Nosotros guardamos absolutamente todas las facturas. Igual hemos escuchado experiencias de otras personas que nos dijeron. Bueno tenés que llevarle algunas facturas. No hace falta que estén todas las facturas. Nosotros siempre lo tuvimos presente. Fue algo que también nos sirvió para ordenarnos. Y saber cuánto íbamos gastando en la camperización del colectivo. Entonces las teníamos todas. Las llevamos todas. Le saqué copia. Y le entregué todas las copias. Pero bueno. Eso en el paso número 5 me estoy adelantando un poquito. Estoy preparando los documentos para ir a hacer la homologación del colectivo. Que al momento es un vehículo de transporte de pasajeros a motorhome. Son varios papeles y algunos los voy a tener que dejar mañana. Así que quería mostrar algunas cosas. Todo este montón de papeles. No se asusten. En realidad son facturas de cosas que usamos para la construcción del motorhome. No sé. Por ejemplo una bomba de agua. Acá que tenemos una casa de decoración de telas para hacer los almohadones. Maderas. Pintura. Pinturería. Algo que te exigen al momento de hacer la homologación es tener todas las facturas de todos los materiales que usaste en la construcción. Después otra cosa muy importante es el informe de un ingeniero mecánico. Que básicamente lo que hicimos fue, a ver si puedo, no tengo trípode. Ahora estamos en, vinimos a capital a hacer este trámite y a visitar también a la familia. Así que sabrán disculpar. Pero bueno esto lo voy a tener que dejar así que lo muestro ahora. Básicamente le mandamos fotos a un ingeniero mecánico con el que habíamos hablado. Que nos habían recomendado. Que es el que digamos constata o confirma que está todo bien con el armado de la casa. Digamos los sillones. Acá se ven algunas fotos. El tema de los sillones. Bueno que el vehículo sea el vehículo de frente para identificarlo. El tema de, bueno los muebles. Bueno vehículo de atrás. De costado. Acá tenemos una cama. Que más acá. A ver. Tenemos la mesa. Bueno no se ven muy bien las fotos. Pero básicamente le mandamos todas estas fotos. No impresas obviamente. Le mandamos por mail. Él nos aprobó el vehículo. Ese trámite tiene, va más que trámite es un servicio. Tiene un valor. Y con todas estas fotos y la firma del informe aprobado. Que es básicamente. Son dos páginas. No un poquito más de páginas. Donde está el informe. Están las fotos de vuelta. Fuimos a hacer la verificación policial. En el que constatan también. Que no haya ninguna autoparte robada. Ese tipo de cosas. A su vez en la verificación policial. Que lo hicimos en Cañuelas. No firmaron todas las fotos del colectivo. Que esto es lo que voy a tener que llevar mañana. O sea. Bueno. Un policía la filmó. La selló. Y esto es lo que voy a llevar mañana. Y la voy a tener que dejar. También nos dieron un formulario. Digamos que está todo bien la verificación policial. Bueno. Todo esto se agregaría. El título de propiedad del auto. O sea. La cédula verde en Argentina. Y bueno. También. El documento de identidad. Creo que estaríamos con todas las cosas. Acá me hice una listita. De todos los requisitos. Mañana tengo que ir a hacerlo. A un registro automotor. Donde se va a hacer el cambio de carrocería. Bueno. El paso número 5. Fue básicamente sacar turno. En el registro de propiedad del automotor. En la página web. También la dejo en la descripción. Nos dieron turno. Juntamos toda la documentación. Y me fui hasta el microcentro. Hay un video de eso. Estamos en plena ciudad. De Buenos Aires. Me vine a hacer el trámite. Para hacer el cambio de carrocería. Hace bastante frío. Estaba nublado. Encima. Hace mucho tiempo. Que no tomaba un colectivo. Y. Hay que ir con las ventanitas abiertas. Si no te morís de COVID. Te morís de hipotérrico. Y bueno. Vamos a ver como nos va con este. En este trámite. Que es uno de los últimos. Que nos queda para que. El colectivo pase a ser. Oficialmente un motorhome. O legalmente un motorhome. Llegué al registro de automotor. No había nadie. De hecho llegué bastante más temprano. Igual me atendieron sin problema. Presenté toda la documentación. Pagué unos 2.500 pesos. Que es algo que yo no había encontrado. Buscando por internet. Cuánto valía el trámite. Cuando pregunté ahí. Tampoco supieron decirme. Después de ingresar los datos. Les fue saliendo una serie de tarifas. Que hay que pagar. Que hacen la totalidad del trámite. Y dio la suma de 2.500 pesos. El título. No me lo entregaron en el momento. O sea. La cédula. Si se quedaron con mi cédula vieja. Y a las 48.72 horas. También tuve que volver a cerrar un turno. Volví al registro de automotor. Y ahí sí. Finalmente me dieron la nueva cédula. En donde en vez de decir. Omnibus. Decía casa rodante motorizada. Así que bueno. Un gran paso. Para nuestro motorhome. Que si bien. No es algo. Que se vea. O que se disfrute. Como no sé. De tener tu cama. Tener tu sillón. Tener tu mesa. Tener tu cocina. Es muy importante. A la hora también de salir de viaje. Así que. Muy contentos. Si estás pensando en homologar tu vehículo. Bueno. Te sugiero que. Que te ordenes. No es algo tan complejo. Pero sí. Es importante. Ir paso a paso. Bueno. Estar atento. Que va primero. Que va segundo. Que va tercero. Abajo en la descripción del video. Te dejo también. Toda la información. Y los enlaces. De donde sacan los turnos. A los diferentes lugares. Y bueno. Cualquier duda. Nos podés escribir en los comentarios. Por último. Contarte. Que si estás armando. Tu motorhome. Tu vehículo viajero. Vamos a estar dando un taller online. Acerca de energía solar. Que es algo. Bastante útil. Importante. En los viajes. Surgen un montón de dudas. Acerca de esto. De instalaciones solares. Para vehículos. Dudas acerca de los paneles. De las baterías. Del inversor. Hay un montón de información en internet. Pero a veces cuesta ordenarse. Entonces. Este taller lo vamos a dar. Junto a un especialista. Bruno. En instalaciones fotovoltaicas. No es la primera vez que hacemos ese taller. Ya vamos por la cuarta edición. Así que si estás interesado. El día 24 de julio. En unas semanitas no más. Vamos a estar dando el taller. Te dejo la información. Si te interesa. En la descripción del video. Sin mucho más. Nos vemos la semana que viene. Con un video de sueños de ruta. ¡Suscríbete al canal!